hola amigos acá estamos con otro vídeo más acá está lavando la camioneta de un ramido en esa camioneta andamos ya está su esposo ramiro y está mi hermano juanito que dijimos que iban a grabar un vídeo aquí verdad en jocándolo y la gasolinera allá están lavando si la cerca ahí está qué dice y ahí está la princesita ahí está como pueden ver ahí está la gente la camioneta ajá ahí va a mostrar un poquito la ay Gloria vamos a enfocarla un poco a ella porque hoy no la nos ahora bien la enfocamos y que va nada más ahí está Gloria también aquí estamos como miro pasó lavando la camioneta como pueden ver verdad que dijimos que íbamos a grabar así es dijimos vamos a lavar acá bueno aquí estamos como pueden ver aquí estamos en la gasolinera del reparo donde está el túmulo que les hicimos o tope como muchos pueden saber bueno entonces aquí estamos ahí está mi esposo también bueno pues ahí está Juanillo también como pueden ver y ahí está están lavando lo que es la camioneta y ahí está la gasolinera vamos ahí están todas las ventas de las tiendas de acá del reparo están al otro lado como pueden ver vamos a enfocar un poco para acá ahí están los chicos viendo que están lavando la camioneta ahora están los pocos también ahí están los pocos ahí está mi perrito aquí está la gasolinera como pueden ver que está un poco cariñoso a la gasolina pero bueno ahí está ahí está Gloria como siempre la Gloria no cargo no es lo que tengo qué bien bueno pues aquí voy a dejar a Gloria atrás de cámara que agárralo ahí así es acá está doña Mada que va a dar 5 guichal por la apagada ¿cuánto fue? acá está doña Mada que va a hacer para detenir a la gasolina el autodemac yo le doy un autodemac de ciudad no es no es un autodemac es una persona que está arco lavando el estal mm-hmm ají bueno pues me voy a dejar par de verdad tiene el canero de agua no es nada no es una manera de eso pero bueno por lo menos hay hay que ir por que no por lo menos me voy a estar Pero bueno, ahí vamos agarrando el rollo, así es. Ya vamos para arriba. Va a salir la camioneta de ahí. Ahí está. Ya va saliendo. Cuatro. Cuatro. Bueno, ahí ya he terminado lavar la camioneta, ¿verdad? Que no se escucha mucho porque me disculpo porque tiene encendido la bomba. ¿Bombas al compuche se dice? Así es. Adiós, Juanita. Adiós, Juanita. Adiós. Adiós.